Muy buenos días y bienvenida y bienvenido a la actividad de esta mañana. Para mí es un placer y un orgullo contar con la presencia de dos personas que me parecen indispensables para los tiempos que estamos viviendo ahora en Puerto Rico, particularmente esta semana que se prevé que va a ser una intensa por diferentes motivos. Quiero dar la bienvenida a la licenciada Mariana Nogales Molinelli y al licenciado Osvaldo Burgos Pérez por sacarle su tiempo y compartir con nosotros lo que son su experiencia durante lo que son los procesos de movilización social desde la perspectiva del derecho, particularmente la gran experiencia que tuvimos durante el verano, conocido como verano del 19, un poco porque la gente ve los visuales en la televisión, pero desconoce mucho de los procesos y de lo que pasa a la gente durante esos procesos. Así es que por eso quería que ellos compartieran con nosotros su experiencia y entrequisieran un poco el conocimiento que nosotros debemos tener y que creemos conciencia de lo que está pasando en Puerto Rico. Voy a dejar con ustedes a Yamilis Sierra, presidenta de la asociación de Prilo Association, para que lea una semblanza del licenciado Osvaldo Burgos y luego con Jafet Colón, vicepresidente de la asociación, para que lea una de Mariana. Y una vez ellos concluyan, pues comenzarán los invitados y las invitadas a presentar y a compartir con nosotros. Buenos días y muchas gracias. Muy buenos días. El licenciado Osvaldo Burgos Pérez posee un bachillerato en Artes Magna Cum Laude de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico y un Juris Doctor de la misma universidad. Fue director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles, lleva cerca de 25 años, dedicado al ejercicio del derecho y ha litigado múltiples casos de derechos civiles, representando a comunidades vulnerabilizadas. Desde enero del 2007, tiene su propia oficina donde dedica gran parte de su práctica a la defensa de la niñez con necesidades especiales de educación y otros litigios relacionados con discrimen y violaciones de derechos humanos. Fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Constitucionales del Colegio de Abogados y es miembro de la Comisión de Educación sin Barreras para el siglo XXI. Fue presidente de la Junta de Directores de Amnistía Internacional, sección de Puerto Rico y secretario de la Junta de Directores de COAI, organización que se dedica a servicios de prevención contra el VIH. Es miembro de la Junta de Directores de Pro Bono, INC, y de la Junta de Directores del Proyecto Matria. Es miembro fundador de la coalición puertorriqueña contra la pena de muerte. Además, forma parte del Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad, CAVE, por sus siglas, fundado en el 2013, de quien es portavoz así, como es gran parte del Comité Coordinador del Colectivo Orgullo Arcoíris, la COA. Labora además como profesor clínico en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Ahora los dejo con Jafet para que así lea la semblanza de Mariana Nogales. La licenciada Mariana Nogales Molinelli es abogada y notaria pública por cuenta propia. Graduada de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en el año 2010 en medio de la huelga y como huelguista mientras fungía como presidenta del Consejo de Estudiantes de Derecho y coordinadora general de la coalición puertorriqueña contra la pena de muerte. Miembro del Comité Timón y fundador de la Corporativa de Librería de la Escuela de Derecho UPR Río Piedras. Presidió la Asociación Internacional de Estudiantes de Derecho, ILSA UPRP, por sus siglas. Graduada Magna Cum Laude, recibió el Premio de Derecho Internacional 2010 y Premio Turgut Marshall otorgado por la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico del 2010. Ha trabajado los temas de pena de muerte desde el 2007 hasta el presente, tanto en Puerto Rico, donde fungió como coordinadora general de la coalición puertorriqueña contra la pena de muerte, en el 2009-2010, como en el Caribe, donde fungió como secretaria de la organización abolicionista Gran Caribe por la vida desde el 2013 al 2018. Trabajó junto al Colegio de Abogados y el Partido del Pueblo Trabajador en el Comité del Pueblo en defensa de la fianza y el Comité Organizador de la Convención de National Lawyers Guild en Puerto Rico 2013. También formó parte de la Junta de Gobierno del Colegio de 2016 a 2018 como delegada de Tumacao. Presidió la Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico desde el 2016 a junio de 2019. Entre los trabajos desde la Comisión se destaca la primera Asamblea de Abogadas de Puerto Rico que se llevó a cabo exitosamente en el mes de marzo de 2019 y los trabajos de denuncia en el caso del exalcalde Héctor O'Neill. Es miembra fundadora de la organización que trabaja por la separación de iglesia y estado humanistas seculares de Puerto Rico desde el 2011 hasta el 2018. Ocupó la Secretaría y Vicepresidencia y dirigió el Comité Legal de la organización hasta el 2018 presentando recursos en los tribunales y solicitudes para hacer valer el principio constitucional de completa separación de iglesia y estado. Miembra fundadora de la Brigada Legal Solidaria, organización que se dedica a garantizar el derecho a la libertad de expresión, provee educación en derechos civiles y en particular el derecho a la protesta, brinda asistencia y defensa legal a quienes ejercen sus derechos constitucionales y hace denuncias públicas sobre el uso de la fuerza excesiva y carpeteo por parte de la policía y otros cuerpos castrenses. El trabajo de la Brigada incluye el cuerpo de observadores y la coordinación de representación legal a personas que son intervenidas por la policía y otras agencias estatales y federales mientras ejercen el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Uno de los objetivos principales de la Brigada es que no puede ninguna persona sin representación legal desde los cuarteles y inicios de los procesamientos judiciales. La honra que la conozcan como abogada de manifestantes, labor que se brinda de manera gratuita y voluntaria. Muchas gracias. Buenos días a todas, todos y todes. A mí nos invitaron aquí a hablar un poco del contexto del trabajo de los abogados y abogadas, un poco mirando lo que pasó en el verano del 2019. Pero a mí un poco me gustaría hablar de un poco de historia para contextualizar por qué llegamos allí y por qué la necesidad de hacer procesos de observación legal en las manifestaciones, cuando uno pensaría que eso no debería ser un asunto necesario. Lamentablemente, la existencia de observadores y observadoras en manifestaciones públicas es una demostración de un problema grave que existe en nuestro país, sobre todo con la represión policiaca, que no es un asunto nuevo para nosotros. Nuestro país ha vivido una historia nefasta en términos de represión policiaca, quizás mirando las caras de las personas que están aquí, es gente muy joven, pero si leen en sus libros de historia y buscan un poquito en el internet, van a encontrar la historia de las carpetas. En Puerto Rico se ha reprimido, hay una historia muy lamentable de represión por ideas políticas, particularmente contra personas que entienden que Puerto Rico debería ser una nación independiente de los Estados Unidos. Por ahí empieza toda una noción de qué es la policía de Puerto Rico, incluso nuestra policía, si ustedes leen los estatutos, la ley orgánica de la policía, parece que responde a una visión de avanzada, ¿verdad? Ustedes leen qué es la policía de Puerto Rico y es una organización que está llamada a proteger los derechos civiles del país. Pero contrario a lo que dice el documento, la policía de Puerto Rico se ha convertido en un organismo represor del Estado en contra de todos los adelantos de derechos civiles, incluso muchos policías, usted le habla, yo soy hijo de policía, así que yo me crié escuchando estas posiciones sobre mi papá, hablaba cuando yo era niño, él hablaba de que los derechos civiles eran un obstáculo a la gestión policíaca. No creía en la fianza, él creía en la mano dura, creía que había que rajar cabezas y que esa era la forma adecuada de ejercer la labor policíaca. Pues eso no es que esté en la cabeza, no estaba en la cabeza de mi papá nada más, era una cuestión institucional, incluso lamentablemente quienes educan, primero nuestra policía, la policía de Puerto Rico se ha convertido en una agencia de empleo. Tenemos un problema de acceso a empleos y la gente ve que si entra a la academia de la policía, pues en seis meses, primero que esta es una de las pocas profesiones, si no hablar de quizás bomberos y una cosa más, pero bomberos no tiene tantas academias. Contrario a lo que le pasa a ustedes que están estudiando un bachillerato, una maestría, un doctorado y están con la incertidumbre de si van a conseguir trabajo cuando terminen su universidad, la policía de Puerto Rico tan pronto entra un cadete, ya está reclutado y ya va a tener trabajo garantizado. Incluso yo no conozco a nadie que se haya colgado en la academia de la policía. Así que eso trae un problema grave porque al convertirse en una oportunidad de empleo sin vocación verdadera sobre la protección de los derechos civiles y cumplir con la ley orgánica, pues trae los problemas que tenemos con la policía y que hemos visto recrudecerse particularmente en la última década. Hemos visto situaciones de la policía que levantan grandes preocupaciones y quiero un poco llegar más cerca en la línea de la historia y hay muchos eventos que por la falta de tiempo no puedo cubrir, pero es importante ver lo que pasó en el procedimiento huelgario entre el año 2009 y 2011 en la Universidad de Puerto Rico. Allí pasaron cosas bien curiosas. Primero, una alta presencia de la policía en las manifestaciones. A veces había procesos donde quienes estaban piqueteando eran 10 o 15 estudiantes y la cantidad de policías no duplicaba, a veces pasaba del centenar. O sea, 10 veces más la cantidad de policías a la cantidad de personas que se estaban manifestando. Eso tiene un efecto inhibitorio, ¿verdad? Porque la gente, yo soy uno de los que pienso, ¿verdad? Uno debería sentirse más seguro cuando hay un miembro de la policía cerca y yo soy una persona que cuando veo policías acercarse, pienso aquí algo va a pasar y no es bueno. Y eso es lamentable, ¿verdad? Porque uno debería sentirse seguro. Otra cosa que pasó en ese proceso huelgario que levantó la necesidad de activar el cuerpo de observadores fue la presencia de unidades especializadas, aun cuando no había eventos que ameritaran por los protocolos de activación de estas unidades que estuvieran presentes en las manifestaciones. Yo recuerdo piquetes frente al portón principal de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, 100 estudiantes y miembros de la comunidad universitaria piqueteando y ya teníamos unidades de la fuerza de choque, lo que le conocíamos como la fuerza de choque, unidades de operaciones tácticas, unidades de arresto, el grupo de los 100 que uno los identificaba porque tenía unas carabelas y eran 100 escogidos en la policía. Yo me imagino que los escogían porque eran incondicionales a sus jefes, pero también por su nivel de esteroides en el cuerpo. Y esto da ganas de reír, pero es cierto, esta gente, y eso tenía un efecto también porque si usted tiene todos esos esteroides metidos en el cuerpo, la forma de usted razonar y manejar el coraje es muy distinta a la que tendría una persona que no tiene su proceso hormonal bien atendido. Y eso tenía un efecto cuando atendían las manifestaciones. Pasó otro evento interesante que la policía entendió que ellos eran quienes definían dónde se ubicaba la prensa y dónde eran los espacios de expresión pública. Incluso recuerdo que una vez nos llegamos muy temprano frente a los puertos de la universidad y la policía nos había hecho el favor, porque son bondadosos, nos había identificado, nos habían puesto una carpa 10x10 para la prensa y una carpa 10x10 para expresión pública. Ellos decían, en un lado va a estar la prensa y en otro espacio va a estar la expresión pública. Claro, los estudiantes, como son ingeniosos, cogieron el cartel de la expresión pública y lo movieron por donde quiera que se querían expresar. Y la prensa no hizo lo mismo, pero se movía también con los estudiantes. Esta práctica de la policía entender que ellos son los dueños de los espacios públicos, que ellos definen cuándo se hace la manifestación pública, dónde se hace, cómo se hace y hasta qué momento se hace, en el verano del 2019 la vimos recrudecerse. Por ejemplo, la policía llegó un momento en las manifestaciones frente a Fortaleza que la policía estaba entre la prensa y las personas que se manifestaban y tenían un bloqueo, incluso la prensa estaba generalmente tras los portones de Fortaleza o frente a los portones, pero entre ellos estaba la policía y todas las unidades especializadas y luego estaban los manifestantes. Y otra cosa que pasaba es que ellos entendían hasta qué hora se hacía la manifestación. Típicamente nosotros sabíamos que a las 11 de la noche iba a haber una barrida. Claro, eso siempre obedecía a que ellos sabían que ya a esa hora Rey Charlie estaba entrando al casco de San Juan. O sea, estas son de las cosas que uno ve en el macro, ¿verdad? Cuando uno lo mira, porque cuando usted está allí en el furor de la manifestación, no se está dando cuenta de lo que está pasando alrededor y en eso es que los cuerpos de observadores pues crean, tienen un trabajo importante para ir mirando todo lo que está pasando. Le comentaba yo a Mariana que uno de los problemas de por qué la policía se siente que los espacios públicos le pertenecen y hasta cuándo hay que manifestarse. Yo creo que hemos tenido, y me incluyo porque a veces tenemos reuniones con la policía para coordinar eventos de seguridad, aspectos de seguridad y la policía ha interpretado que si no tenemos una reunión previa con ellos y con ellas a la manifestación, esa manifestación es ilegal. Incluso nos lo dicen. Esta manifestación es ilegal porque no se coordinó con la policía. Pero es que las manifestaciones no hay que coordinarlas. Incluso cuando nosotros tenemos una reunión con la policía o con los altos directivos de la policía, primero que es una cortesía, no le estamos pidiendo permiso y segundo lo que le estamos exigiendo es que cumplan con su responsabilidad de proteger a las personas que se están manifestando. Que lamentablemente no la cumplen porque la policía entiende, ha entendido que su función es hacer lo que le dicen sus superiores que a su vez representan, son parte de la fuerza de la represión del Estado y sus superiores son la gente contra quien usualmente nos estamos manifestando. En ese proceso huelgario del año 2009-2011, que Mariana en aquel entonces era estudiante universitaria y muy activa en los procesos. Allí estaba como activista y estaba estudiando derecho y estaba en los procesos de huelga frente a los portones cogiendo cantazos. En ese proceso entendimos que era necesario activar cuerpos de observadores porque la cantidad de violaciones de derechos humanos y de derechos civiles que se estaban generando en estas manifestaciones eran terribles. Quizás ustedes recordarán el evento más dramático quizás en términos de difusión mediática, no porque pasaron cosas terribles. Pero el que tuvo más difusión mediática fue el evento que se dio el 30 de junio del año 2010 cuando el que hoy es presidente del Senado, que lo era en aquel entonces, decidió cerrar las gradas del Capitolio el último día de sesión. Hubo una manifestación frente al Capitolio y eso generó el motín, lo que le llamaron el motín del Capitolio, que fue un motín provocado por la policía. O sea, fue la policía, aquello era una manifestación pacífica. Sí, mira, unos estudiantes de Mayagüez dijeron que iban a entrar a la legislatura para ocupar la legislatura. Y entonces la policía entendió que eso iba, ¿verdad?, que era una ocupación real y eran tres muchachos flaquitos de Mayagüez. Es que no había manera que pudieran cometer algún acto violento. Y lo que empezó como una manifestación bien pequeña de esos muchachos de Mayagüez siguió llegando la gente porque yo creo que ya la gente de las distintas organizaciones estaba pendiente del proceso huelgario hasta que se agrupó una cantidad de personas increíbles ahí frente al Capitolio. Y la respuesta de la policía fue espantosa. Osvaldo, me imagino que va eso. Bueno, ese día, incluso yo tengo una cliente que es parte de ese grupo que venía de Mayagüez. La muchacha, incluso, esta es una estudiante, tenía 18 años cuando aquello, una niña. Y ella viene de Mayagüez porque estaba en la universidad ese día y dijeron, vamos para San Juan. Y ella se montó en una guagua y dijo, vamos para San Juan. Como si aquí dijéramos, mire, vamos para San Juan, un jato para allá y no tenemos nada que hacer. Nos vamos para allá o cortamos clases. Miren, esto es más entretenido que ir a la clase. Se montó en una guagua y entonces llega y la pobre va subiendo las escalinatas del Capitolio y no sabían que ya había habido un grupo que se había entrado y se había sentado en el área de las rotondas del Capitolio y la fuerza de choque las estaba sacando. Así que cuando empiezan a sacar a esa gente, ellos van subiendo y la muchacha cuando lo que se encuentra es estos mastodontes dando macanazos y le dieron un macanazo que en el área del ojo. Y lo que agrava la situación es que esta joven tenía una condición médica que no coagula. Y entonces lo que provocó fue una mojragia interna, el mascanazo que a lo mejor la otra persona, pues más allá del dolor y el daño que el moretón y demás, pero en esta muchacha por poco se muere. Incluso quedó inconsciente, la llevaron a joar y demás. Así que ese evento, ese evento yo lo marco como ese principio de todo un levantamiento de los procesos de observación legal, pero también fue un proceso donde la policía desde entonces ha empezado a aceitar la maquinaria de represión. ¿Cómo lo han hecho? Primero con legislación que criminaliza la protesta social. Ustedes recordarán que hay por ahí una ley que se llama, le llaman la ley Tito-Cayac, porque le hicieron básicamente a la medida para prohibir las prácticas de los estudiantes, primero, y de los manifestantes en construcciones, donde hay actividades educativas, donde hay actividades gubernamentales. Así que cualquier manifestación que interrumpa esas actividades está prohibida bajo los estatutos penales de Puerto Rico y hay disposiciones, por eso es que la policía entiende que al intervenir con manifestantes lo está haciendo legalmente porque está avalado por el estatuto penal. Así que, y claro, ¿quién se manifiesta en este país si no es para interrumpir, incomodar? Si usted va a hacer una manifestación donde no va a incomodar, pues mire gente, no lo haga. Estamos perdiendo el tiempo. La manifestación tiene el propósito inherente de incomodar para llamar la atención, ¿verdad? Incluso la policía a veces ha entendido, mire, hagan la manifestación aquí y yo voy a parar el tránsito para que nadie pase por aquí. Y a veces le decimos, no, 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 no me pares el tránsito porque yo quiero que me vean. Si paras el tránsito, no me ven. No, desvían el tránsito, nos quedamos los manifestantes hablándonos a nosotros mismos. Pues esa no es la función que queremos de la policía, pero es la función que ellos asumen y la asumen con todo el conocimiento de que es con el propósito de interrumpir o prestarle valor a la manifestación pública. Otra cosa que ha pasado es que la policía ha comenzado a comprar equipo. Una de las cosas que han hecho es comprar equipo de grabación. La ciudadanía tiene todo el derecho del mundo, todo el derecho de grabar a la policía de Puerto Rico. En cualquier manifestación. Pero no al revés. La policía no tiene derecho de conservar material sobre usted si no es en medio de una investigación criminal o un material que vaya a ser utilizado como parte de un proceso criminal contra una persona. De lo contrario, lo que tenemos es una carpeta que ahora no es de papel como la que teníamos en los años 50, 60, 70, 80 también, Ahora tenemos carpetas electrónicas. Incluso ahora hay una legislación, se aprobó una legislación y unos protocolos para reglamentar la utilización de esas grabaciones. Pues permítanme decirles que esa reglamentación dice que ese material que se recoge a lo sumo, si no hay una investigación penal o una investigación en curso, se supone que en dos años se destruya. En el año 2014, yo llevé un litigio representando a un fotoperiodista que estaba haciendo un documental, un compañero, no era fotoperiodista, sino un documentalista, Ricardo Olivero. Y Ricardo Olivero quería hacer un documental sobre el proceso belgario del año 2009 al 2011 y pedimos a la policía que si existía alguna grabación de las que ellos obtuvieron en el año 2009-2011, que nos las entregaran. Pues nosotros pensábamos que la respuesta iba a ser, no, eso se destruyó, porque ya cuanto menos 2013. Pues apareció un maletín que ellos nos dicen que apareció en el distrito, en un cuartel de distrito de Guayama, con 85 discos. Y fue bien interesante, estoy adelantándole, pobre Ricardo, le estoy adelantando parte del documental. Pero en esos discos había incluso grabaciones de la policía persiguiendo estudiantes hasta sus hospedajes. El estudiante caminando hacia su hospedaje en Río Piedra, en High Park, Floral Park, Villanevares y la policía detrás de ellos. Y ahí iban grabándolo. En 2014 se debió haber destruido, esa información la obtuvimos el otro día. Así que información que debía estar destruida estaba en una carpeta electrónica y nadie nos garantiza que ese documento es el crudo. O sea, eran unos discos. ¿Sabe Dios dónde está el material crudo de esas grabaciones? Otra cosa que han hecho es adquirir mejores equipos. Y de esto Mariana les va a hablar. Ahora mismo usted mira a estos policías en las manifestaciones, lo vimos en el verano de 2019, y parece Robocop, ¿verdad? El que ha visto una película de Robocop. Pues esta gente está... Entonces dicen que es para protegerse, primero protegerse de los manifestantes. Bendito sea el Señor. ¿Sabe? Lo más duro que han llevado los manifestantes son los escudos de... ¿Cómo se llaman los compañeros que llevan los escudos? De la jornada... Se acabaron las promesas que tienen unos escudos hechos de paneles de madera, que son de una pata se parten dos. Así que eso es lo más duro que lleva... El mayor equipamiento que llevan los manifestantes... Y esto estamos hablando de un grupo que no supera a 25 personas. Y hay todo un armamento, ¿verdad? Que se ha adquirido. Yo llegué a ver incluso en una ocasión y fotografié cuando era presidente de la Junta Directiva del Instituto Internacional una unidad de estas que vemos ahora en las protestas en Chile. Que es la unidad esta que parece un tanque de esra con un disparador de agua. Y esa unidad estuvo bajo fortuño pero nunca la hemos visto que se haya utilizado. Hay otras unidades de las cuales algunas cosas no las vamos a decir aquí porque no queremos que la policía se entere. Pero hay unas unidades de sonido que han adquirido también que son unas unidades que se supone que cuando se utilizan lo que hace es que paralizan. Son sonidos muy fuertes que paralizan a la gente. Ya los han utilizado en centros comerciales incluso aquí ha habido unos arrestos en Costco. Hubo unos arrestos en Costco de Carolina y creo que en otro más. Y han utilizado esas unidades y las han pretendido utilizar en manifestaciones. Les hemos oído las chicharritas, pero bueno, con unas deficiencias. Pero es parte de todo un ordenamiento que ellos han ido montando, un equipamiento que ellos han ido montando, así que han ido mejorando jurídicamente sus estrategias, así que han tenido el apoyo de la legislatura. En términos de adiestramiento, que se supone que estén adiestrados para proteger los derechos civiles, pero el adiestramiento es para utilizar este tipo de armamento. Y se me olvidan los tasers. Han comprado gran cantidad de tasers desde el año 2005, empezaron a comprarlos y hablan de que los tasers son armas no letales. Yo discrepo. Los tasers, si no se utilizan adecuadamente, son armas letales. O sea, si usted le pega un cantazo con un taser a una persona que convulsa, la puede matar. Si usted le da un cantazo eléctrico de estos de los tasers a una persona que tiene un mal capazo, la puede matar. E incluso si usted no toma las medidas cautelares de dónde están ubicadas las personas cuando les disparan con un taser, usted puede provocar que una persona se caiga de un alero y se mate, o se vaya a un precipicio. Así que hay que tener mucho cuidado con esa utilización. Y claro, cuando ellos son adiestrados, yo vi un adiestramiento, lo vi físicamente, yo fui a la academia de la policía y vi un adiestramiento de tasers y la forma en que se adiestraban era que dos policías aguantaban a uno en el medio y otro le metía un cantazo con el taser. Y ellos se turnaban. ¿Verdad? Pues claro, aguantado, entonces la persona se desvanecía, pero los otros dos los aguantaban. ¿Cómo opera esto en la mente de un policía? Si ya yo he recibido un cantazo con un taser, pues lo que lo reciban los demás. Aparte de que hay todo una forma de criminalizar a las personas que protestan, que genera un odio de esas personas, de esos policías hacia esas personas que se están manifestando. Ser estudiante de la Universidad de Puerto Rico, ser estudiante, punto. Ya usted es pelu, ya usted es irresponsable, ya usted quiere desestabilizar el gobierno, usted es una amenaza para la seguridad pública y eso opera, se lo meten en la cabeza a esta gente. Así que cuando hay una manifestación, por eso es que ustedes ven ese nivel de agresividad cuando muchas veces los reclamos que ustedes están haciendo son reclamos que benefician a esa misma gente. Usted está protegiendo a la universidad pública que va a permitir que los hijos y hijas de esos policías vengan a esta universidad a estudiar. Pero eso no está operando en la cabeza de ellos porque han sido más efectivos en el proceso de meterle en la cabeza todo este ideario en contra de las personas que se manifiestan. Dicho eso, llegamos al verano del 2019. En el Colegio de Abogados y Abogadas iniciamos un proceso de coordinar observadores que un poco, luego que Mariana explique situaciones particulares, les vamos a hablar cómo opera. Pero ahí ha sido muy efectivo todos los cuerpos de observadores que no es solamente el de Colegio de Abogados y Abogadas. Ha habido la American Civil Liberties Union, la Brigada Legal Solidaria, Amnistía Internacional, ha habido incluso organizaciones feministas que han tenido personas observando e incluso hemos tenido personas en su carácter individual que han sentido la necesidad de observar lo que pasa para documentar. Porque si no existiera esa documentación, la policía le va a negar todos los eventos. Y uno de los eventos más dramáticos que tenemos y lo importante de documentar lo que pasa es el caso de Cáceres. Ustedes recordarán el caso de este hombre en Humacao que en medio de una intervención de tránsito la policía de Puerto Rico siguió escalando el nivel de violencia contra este individuo y terminó asesinado por un policía. Bueno, yo digo por dos. Ya hay uno convicto y una fue exonerada, pero fue asesinado o le pegaron un tiro a la cabeza. En medio de una intervención de tránsito. Así que eso demuestra lo terrible, el problema grave que tenemos institucional en la policía de Puerto Rico y que genera la necesidad de los cuerpos de observación y con eso pasó a Mariana. Sí, yo quería añadir sobre el caso de Cáceres. Es la primera vez que yo recuerdo un video de teléfono de una persona que graba el momento de la ejecución y a esos fines pues les recomiendo ver un documental de Guillermo Gómez que es aquel rebaño azul donde explora esa situación. Y ese es un caso bien terrible, ¿verdad? Porque la gente pagán es quien dispara al señor Miguel Cáceres que era dueño de un club de motoras o algo así. Estaban en una actividad de esas de un quinceañero y la otra guardia es la que le dice hay un lo que yo le digo un testosterón, ¿verdad? Dos hombres así que se ponen en una pelea a ver quién es más macho y la guardia le dice y tú te vas a quedar así por eso es que Osvaldo dice que es un asesinato en el que intervienen dos personas y eso es lo que motiva a Pagán que no tenía muchas luces a asesinar el hombre. Yo quería un poco ir sobre lo que trajo Osvaldo para incluir otros asuntos. Por ejemplo, Osvaldo se pregunta dónde están esas nuevas carpetas y en mi trabajo como abogada de manifestantes pues uno va a través del descubrimiento de pruebas logrando obtener mucha información en el proceso de descubrimiento y por ejemplo en uno de los casos del primero de mayo de 2017 que lo llevamos a juicio y fue encontrado no culpable en todos los cargos es el caso de Denis Montalvo y nosotros pudimos interrogar muchas veces y contrainterrogar a uno de los policías de esta división de la policía que se llama el CRADIC que es el centro de recopilación y análisis de datos y este agente de la policía lo que hace es que sube a un servidor que se llama Policía 11 Data toda la información todas las cámaras unas cámaras son y que usa la policía en la cual se graban manifestaciones según el relato de la policía es que ellos graban la manifestación cuando la policía interviene ellos tienen que grabar tienen permiso para grabar cuando la policía está interviniendo eso será verdad para salvarse el pellejo y la segunda razón para poder grabar en una manifestación es cuando se está cometiendo delito pero por ejemplo aquí y en los videos que yo pude observar y de los cuales tengo copia y en algún momento utilizaré también tenemos a la profesora Irma Lugo Nazario que está ahí caminando con una bandera de las mujeres y está siendo grabada por un espacio de 30 segundos inclusive utilizando el zoom para enfocar su cara y así mismo como grabaron a la profesora que caminaba libremente en una manifestación nosotros pudimos observar grabaciones del CRADIC de los distintos grupos hay CRADIC en Ponce hay CRADIC en Humacao en las distintas regiones de líderes de organizaciones de mujeres en particular ellos pueden ubicar donde están los grupos feministas y las mujeres y las mujeres son uno de los objetivos en estas grabaciones e inclusive de niños y hay grabaciones del CRADIC de niños que están con sus padres en la manifestación así que eso es algo bien terrible y como dice Osvaldo no tenemos la certeza de la destrucción de esa evidencia una vez acaba un caso criminal una vez no continúa no hay una investigación y esa evidencia está ahí en esa gran carpeta que es policía 11 data sobre el equipo de la policía y yo creo que ahí yo me puedo parar esa es la otra como están grabando sí porque ya me cansé de estar sentada del equipo de la policía y yo le iba a decir a Alexis que pasará eso por ahí porque es que uno tiene que ver esto eso no es mentira no son grabaciones ¿verdad? aquí no los abran por favor porque pica pásale los grandecitos estos como son chiquitos no los voy a pasar pero estos son unos pellets de metal o sea lo que yo entiendo es que estos que son las balas de goma adentro lo que tiene es el pellet de metal por esa razón es que eso pega tan duro pero uno de los de los objetos que ocasionó más más daño a la gente y que ustedes tienen que haber visto aquella entrevista que salió en Jay Fonseca de un muchacho joven con tres ¿verdad? heridas en la frente son unos pellets de un plástico duro es un plástico bien duro y nosotros hemos podido documentar a través del trabajo de la brigada legal solidaria personas que incluso se le incrustaron esos pellets tenemos un caso de un muchacho que tiene tres pellets incrustados en el brazo y dos no se lo pudieron sacar porque casi le llegan a un a un no me acuerdo si era una vena o algo así que si eso lo hubiera dado ahí le podía ocasionar un coágulo y pudo haber muerto en ese momento y no le ocurrió más nada a ese muchacho porque tenía la mochila puesta al frente y cuando abrió la mochila estaba llena de esos pellets de plástico así que no sabemos qué más pudo haber ocurrido en ese momento el uso el uso del taser lo seguimos viendo en las manifestaciones y por ejemplo una de las personas arrestadas el 15 de julio de 2019 estando en el piso se le aplicó en dos ocasiones el taser y lo que él me me dice es que no fue algo tan fuerte porque tenía la mochila y no hubo un impacto tan directo pero en dos ocasiones utilizaron el taser cuando ya no era necesario y la persona estaba en el piso con las esposas puestas etcétera también una persona que posteriormente fue arrestada por las autoridades federales y es una de las pocas que está procesado por los federales recibió taser en la cara y estuvo intervenido también por los guardias de servicio de parque federal así que ese es como un caso bien loco y finalmente lo arrestaron alegadamente por un graffiti en el edificio federal del viejo San Juan y ese caso lo tiene el public defender del tribunal federal yo lo que quería que ustedes supieran sobre todo es que la labor de observación es bien importante por varias razones la primera razón es porque estando identificados los policías saben que están siendo observados y podría haber un efecto de le vamos a causar un chilling efecto a ellos también en términos de que ellos no pueden abusar de su poder y eso yo particularmente lo he experimentado una vez que estaba el grupo se acabaron las promesas estaba obstaculizando manifestándose pero cerraron una parte de la entrada al viejo San Juan esto fuera de las protestas del 2019 y yo cuando paso en el carro que lo estaciono encima de una acera y luego tengo un ticket de 200 dólares por esa razón de uno de los policías a los cuales le tomé la información y el número de placa pues lo que ocurre es que yo voy corriendo hacia la manifestación y veo uno de los creo que era un capitán un teniente empujando empujando una muchacha y cuando él me ve con el chaleco deja de hacerlo porque se sabe observado así que esa es como la primera razón importante de la presencia de los observadores en segundo lugar pues lo que explica Osvaldo la documentación para el procesamiento para lo que haga para la denuncia para la querella administrativa en el 2019 nosotros tuvimos varias intervenciones de la policía pero en particular las intervenciones de la división de arrestos especiales y extradiciones fueron unas intervenciones bien bien terribles con las personas arrestadas y es porque si uno entra al cuartel general de la policía y ustedes saben que son los juegos los videojuegos de Call of Duty pues ahí en el cuartel de la policía hay posters de tipos uniformados con armas largas tirándose de un helicóptero es como ¿verdad? esa 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 cuestión y entonces yo siempre decía los policías están en el lío ese de Call of Duty pero yo pensaba que era una especulación mía hasta que encontré en el caso de uno de los de división de arrestos especiales un ¿verdad? lamentablemente no lo puse en la foto pero hay una hay una foto donde hay un fuego y dice Call of Duty Viejo San Juan Edition ¿eh? así que yo no estaba tan lejos de la realidad porque ese es el trip exacto y dice gente esto no es una simple foto de un meme esto fue anoche es una foto real así terminó lo que era una manifestación pacífica y comenzó lo que muchas personas dicen la policía comenzó gracias a Dios ningún compañero herido de gravedad otro día más difícil eso 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 es parte de la mentalidad más allá de Call of Duty aquí hay otro post pero este es del primero de mayo de 2019 los verdaderos Avengers D.O.T. arrestos especiales y extradiciones y todos los compañeros que de una forma u otra fueron parte de esta movilización así que ellos andan en un no sabemos si son los esteroides o los posters en el cuartel general pero hay una cosa terrible que no solamente ¿verdad? vemos esa cuestión graciosa pero se manifiesta de manera bien violenta al momento de los arrestos y nosotros tenemos testimonios de personas arrestadas en particular del 15 de julio por la división de arrestos especiales y extradiciones que mientras los arrestaban le estaban cayendo a puños los estaban amenazando no sé si las malas palabras están cabrones ahora te vamos a matar macheteros independentistas sucios ahora es que viene lo bueno ese tipo de manifestación toda durante el arresto que están rodeados por todos esos como los describe bien Osvaldo unos mastodontes y entonces no solamente eso sino que en el momento del traslado los amenazan con desaparecerlos y esta es la primera vez que yo obtengo ese relato por lo cual me preocupé muchísimo esa amenaza de desaparecer a personas arrestadas me levantó serias preocupaciones y por esa razón es que nosotros en la brigada una vez se arresta a la persona los perseguimos hasta ubicarlos en los cuarteles para poder garantizar que no los desaparezcan que tengan acceso a representación legal y que se le garanticen sus derechos que no se le vayan a tomar declaraciones en el cuartel en la celda etcétera parte de lo que ocurrió en este 2019 que comenzó con una manifestación en el aeropuerto por el regreso del gobernador que luego esa manifestación de manera espontánea se movió hacia la fortaleza y el resto es historia la gente siguió convocándose espontáneamente con una con una particular participación de los grupos de mujeres de los grupos de la comunidad LGBT de otros grupos como el rey Charlie y la fiebre y era una cantidad de personas los artistas no los podemos olvidar y por supuesto las organizaciones tradicionales dentro dentro de todo lo que ocurre en una manifestación aparte de estar presentes de registrar de estar en los cuarteles de obtener y lograr la representación legal a todos y cada uno de los manifestantes también llevar los casos hasta el final parte de lo que hacemos es hacer querellas administrativas y las querellas administrativas pues se hacen contra ya sea la superintendencia en este caso particular contra la división de arrestos especiales y extradiciones y policías en particular ¿por qué? porque lo que vimos en muchas ocasiones es ese uso desmedido de todo el equipo o sea tienes una persona que está en el trip de Call of Duty y tú le das un montón de juguetes para los cuales incluso el presidente de la FUPO expresó que no estaban entrenados los policías para muchos de los juguetes que le dieron y en esta ocasión yo no sé si Ospalda tú lo habías visto antes tiraron unos pellets de madera esa para mí es nueva y recuerdo los relatos de muchachas que decían que eso le caía en los pies y le dolía muchísimo o sea que el ataque fue brutal contra toda la gente y no solamente eso entonces entra el proceso judicial una vez la persona es arrestada las dejan durmiendo en el cuartel o las citan se lleva al inicio del procesamiento que es la regla 6 vemos que hay unas directrices y esto es parte de lo que nosotros obtenemos en los descubrimientos de los casos por ejemplo el Departamento de Justicia bajo Wanda Vásquez y bajo la dirección de la fiscal Olga Castellón la jefa de fiscales emitió un memorando en el cual se establecía un turno especial de fiscales para manifestantes eso ocurre en el 2017 en el contexto de otro proceso huelgario y justo antes del primero de mayo de 2017 así que está y entonces ahí ponían pues los fiscales que seguían órdenes también de manera incondicional y entonces lo que quería decir es que ese procesamiento es bien opresivo en el caso de los 7 estudiantes que quedan 7 antes eran 11 de la intervención del 27 de abril de 2017 ya llevan más de dos años en este procesamiento porque van a regla 6 que es la determinación de causa probable para arresto si no consigue que se le que se le haya causa por los cargos graves van a regla 6 en alzada que es un nuevo turno después pasa a vista preliminar después vista preliminar en alzada y finalmente el juicio que en esa etapa estamos en el caso de los muchachos así que la gente se cansa nosotros hemos tenido clientes que han tomado la decisión la decisión es de los clientes de declararse culpable de un caso de un cargo menos grave para terminar con el con el proceso opresivo del procesamiento y y también no solamente la represión está dirigida a los manifestantes sino que hemos también observado y lo hemos constatado en carne propia que va dirigida también a los abogados y abogadas de manifestantes en el caso mío particular y yo creo que ustedes lo deben saber a mi hermana se le fabricó un caso de en una manifestación en la cual ella no estaba presente y el la utilización de un video de creo que era de televisión en el en el cual se veía otra muchacha que claramente era 20 años mayor que mi hermana más joven que mi hermana y que no era ella el policía testificó que ella también usaba trenzas y que y otro policía ya en alzada testificó que ella se parecía así que vemos 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 como la represión en esta en esta manifestación y en todas las manifestaciones tiene varias varias este variantes yo no quiero olvidar que durante estas manifestaciones se cerró en algún momento la entrada y salida a la isleta del viejo San Juan para evitar que la gente del Rey Charlie entrara con las motoras yo creo que ahí está Ricardo Olivero también este se expidieron multas a la gente de la fiebre para que no llegara a las manifestaciones así que y y recientemente una senadora también propuso criminalizar y referir como maltrato infantil a los padres que llevaran a niños a manifestaciones así que vemos como como el aparato represivo sigue actuando de distintas formas en las agencias gubernamentales muchos empleados que querían participar de las manifestaciones fueron amedrentados mediante cartas que le decían que no podía faltar el día del paro nacional en particular había ese tipo de cartas así que todo el aparato gubernamental está dirigido a reprimir la manifestación pero no es cualquier manifestación es la manifestación que sea disidente porque si hay una a Raymond Arrieta uno lo ve en la marcha por el cáncer no recuerdo pero uno él va a la marcha y allí no hay policías otros que no sean los que van a dirigir el tránsito clamor a Dios es otra manifestación que tampoco tiene intervención de la policía incluso cuando el reverendo Rashky estuvo recientemente luego de que el gobernador anuncia que va a renunciar pidiéndole que no renuncie y rezando por la primera familia pues allí no había intervención alguna con esa manifestación es con la disidencia con lo que sea contrario al gobierno ya sean manifestaciones de las mujeres ya sean más de carácter político ese tipo de represión es lo que estamos viendo y por eso cuando uno entra al campo del derecho tiene ese deber del acceso a la justicia es parte del trabajo que se hace y segundo la protección de los derechos civiles y hacerle frente a la policía con mucho valor y a pesar de las consecuencias que eso pueda tener para cada uno de nosotros yo creo que es una labor importante y de la cual uno puede sentir mucho orgullo en la Osvaldo yo sé que aquí estamos con una asociación de estudiantes que muchos de ustedes van a aspiran a ser abogados y abogadas yo creo que uno tiene un deber ético de hacer este tipo de trabajo este trabajo de observación aunque yo tengo también he visto las dificultades que nos crea por la forma en que estamos educados y educadas los abogados y las abogadas a veces nos crea dificultades en el proceso de observación un poco les voy a hablar de qué por qué es importante el proceso de observación y cuáles son las dificultades que enfrentamos primero como dice Mariana tiene un efecto disuasivo la existencia de observadores disuade esos abusos de autoridad aunque hemos visto que a veces ni siquiera a veces nosotros hemos sido los primeros que tenemos que hacer arrestados tenemos que arrancar a coger porque si algo yo he aprendido siendo observador es acoger bien chévere porque pica esas cosas pican esas cosas duelen aparte de que son muy peligrosas ponemos si nos ponen en riesgo incluso yo desarrollé asma en los procesos de paseo caribe con los gases lacrimógenos de paseo caribe que tragué unos cuantos pues desarrollé unas toses asmáticas que no eran parte de mi funcionamiento previo a eso así que vivo y hay gente que ha sufrido unos efectos mucho peores quiero un poco señalar que con estas pelotitas que ven aquí que parecen insignificantes estas son las que los carabineros de Chile le están tirando a los ojos a los manifestantes de las manifestantes en Chile a los ojos con esto han dejado ciegas y ciegos a gente de los manifestantes en Chile yo esperaría que nunca tengamos que enfrentar una situación como esa en nuestro país aunque hemos estado cerca porque tenemos gente que ha sido mutilada por estos aparatitos una de las otra de las funciones de la observación de la importancia de la observación es la documentación es importante documentar tanto para que la historia se sepa para que no se repita la historia y también para identificar tendencias uno empieza a ver las cosas y ya uno empieza a prepararse porque está viendo mira cuando se acercan a aquello esto es lo que va a pasar cuando cierran aquí ten cuidado porque si están cerrando en este lugar esto es lo que viene después ten cuidado cuando venga ya nosotros tenemos personas identificadas que cuando los vemos presentes en la manifestación gente aquí va a ver los restos y van a provocar incluso hemos visto en el proceso de observación hemos identificado infiltrados en las líneas de piquete hemos tenido gente que los identificamos ya uno tiene un olfato particular yo cuando empiezo a ver gente que yo le digo que son los ultranacionalistas que tienen las banderitas de puerto rico en la gorra la banderita de puerto rico en el pantalón en la camisa los zapatos tienen la bandera de puerto rico y yo empiezo espérate esto está too much y entonces cuando empiezo a ver esas camisas nuevas planchaditas verdad por lo general las tenemos la misma la sacamos para todas las manifestaciones y está un poco ajada pero cuando usted empieza a ver esas camisetas súper nuevas usted hasta los huele huele todavía polvo ese que trae las camisetas nuevas que pica pues uno se da cuenta uno dice cuidado con este y ya los hemos identificado incluso parte del proceso de observación es mira a quien saluda una de las cosas que nos dicen y yo lo doy en los adiestramientos es que uno tiene que ser el objetivo y entonces no parece que está parcializado aunque eso mire gente yo voy a todas las manifestaciones observador y obviamente yo tengo unas ideas particulares y yo creo en las manifestaciones y a veces hay manifestaciones que me parecen muy simpáticas pero uno siempre le pide a los observadores que mantengan un grado de objetividad para nosotros es bien difícil porque lo primero que nos pasa es que repartimos un montón de besos porque es el lugar de encuentro nos encontramos y ahí es que vemos a la amistad ahí es que se encuentra yo tengo gente que solamente los veo en manifestaciones porque es el lugar que es un lugar de encuentro y entonces nuestras manifestaciones que son carnavalescas que son chéveres pues uno empieza a verle a toda esa gente empieza uno a abrazar y demás pero empieza uno a ver espérate este tipo lleva media hora aquí parado y nadie lo ha besado o esta mujer no ha saludado a nadie nadie la conoce así que o uno los ve que se acercan a los policías o están encapuchados pero de momento los ve abrazando a un policía y dice espérate esta persona hay que velarla y esas tendencias son importantes documentarlas y por otro lado todo lo que nos habla mariana de la defensa la evidencia tanto para la defensa como para las acciones civiles y en eso pues todos los abogados y abogadas hemos tenido algún nivel de participación el problema que yo he identificado es que por la forma nosotros somos muy legalistas los abogados todos le buscamos la parte legal y entonces a veces se nos olvida ¿verdad? no podemos desprendernos de ese adiestramiento para mantener la objetividad ¿verdad? yo a veces le digo no intervengas con el evento quédate observando y notifica al abogado de defensa al negociador al mediador pues mire a veces por la forma en que estamos alambrados pues se nos hace bien difícil y llega un momento que tú terminas diciendo eso es ilegal no puedes hacer eso eso es contrario a tu reglamento eso es contrario a la ordenanza tal y eso afecta el proceso de observación por eso es que yo a veces planteo que me gusta más cuando quien está observando tenga un adiestramiento mínimo pero que no esté tan alambrado con la cuestión jurídica porque afecta el proceso de observación el proceso de observación lo puede hacer cualquier persona no tiene que ser abogado y abogada y en eso invito les invito a ustedes el proceso de observación lo pueden hacer de manera organizada o de manera orgánica ustedes ven una prenda en su aparato si ustedes graban un montón y conocen las redes y saben subir información y saben cómo comunicarse hemos visto incluso manifestaciones en lugares donde hay muchísima represión incluso con la comunicación donde los jóvenes se han comunicado por medios muy no tradicionales incluso hasta chats de encuentros sexuales los han utilizado para comunicarse entre ellos porque nadie esperaría que alguien organice en Tinder vaya a organizar una marcha y entonces si están observando aquí nadie va a estar buscando pues eso ha sido incluso en Hong Kong eso ha sido muy efectivo así que esas formas de ustedes comunicarse ¿verdad? ustedes son muy eficientes en el manejo de la tecnología así que esos procesos de observación de forma orgánica subir videos guardarlos ustedes saben cómo mandarlos a un lugar que nadie se los pueda intervenir así que ese proceso de observación no es únicamente de abogados y abogadas y entonces quizás para los abogados y abogadas en procesos de defensa esa información que ustedes obtienen nos permite ver el mapa más amplio incluso es una forma incluso la observación yo siempre le digo a la gente no lleguemos a conclusiones hasta que tengamos todo el proceso de observación de los distintos lados porque yo puedo llegar a una conclusión en un lugar que estoy observando incluso le digo a la gente no le den manifestaciones a la prensa porque si viene un periodista por ejemplo en una marcha y le pregunta ¿cómo ha estado esto? todo ha estado muy tranquilo pero si yo no sé si están repartiendo palos a la parte de atrás y a veces ha pasado que en un lugar de la marcha la gente no se entera de que en otro ha habido arrestos que en otro ha habido ya gas lacrimógeno a veces la gente empieza a sentir yo siento como un picol en la cara claro porque acaban de tirar el pepper spray por el otro lado y está el viento trayéndolo para acá así que esta película amplia nos permite poner las piezas del rompecabezas y luego cuando lo vemos todo el panorama es que nos damos cuenta nos damos cuenta de que la película quizás las conclusiones que habíamos llegado inicialmente cambian cuando vemos el panorama más amplio me dicen que tenemos cinco minutos te voy a dejar un catito yo quería también traer un asunto que es bien importante que a los policías nunca le queda claro y es el asunto de la identificación los policías tienen un deber reclamentario de estar identificados de tener sus placas visibles a diferencia del ciudadano el ciudadano no tiene que andar con su número porque no hemos llegado a tiempos de Hitler donde las personas tienen los números marcados en la piel a eso no hemos llegado y los policías a veces nos requieren o nos han dicho a los observadores ¿por qué usted no está identificando a esas personas enmascaradas a las personas que están manifestándose y ese es el momento en que uno le dice porque eso no es lo que hace el observador yo estoy pendiente a que usted la policía esté cumpliendo con los reglamentos y esté debidamente identificado yo no tengo por qué identificar a las demás personas así que esa es como una aclaración que hay que hacerle también lo otro es eso que dice Osvaldo sobre el panorama que podemos tener esa esa foto panorámica de lo que está ocurriendo porque ubicamos observadores en distintos lugares y por ejemplo en un momento en estas manifestaciones del 2019 muy al principio la primera vez que nosotros registramos el uso de gases recuerdo que estaba Fermín Arraiza estaba en el primer portón que es el de la sombrilla yo estaba en el segundo portón y teníamos otros observadores en el tercer portón claro había más personas más observadores y de distintos grupos pero luego nos dimos cuenta que casi a la misma hora los guardias habían tirado pepper spray y en el caso del segundo portón yo me acuerdo que no estaba ocurriendo nada yo estaba al lado de Augusto que es otro observador y la gente estaba en un tono festivo es más estaban cantando voy subiendo y voy bajando no había ni siquiera algo así terriblemente retante y de repente pasa un policía que va por las cinco filas de policías secreteando y cuando llega el último empiezan a tirar pepper spray y eso quiere decir que desde los tres portones se coordinó de manera simultánea la utilización de pepper spray y posteriormente de gas lacrimógeno cuando en unos lugares como en el portón segundo no ameritaba en lo absoluto utilizar ese ese mecanismo porque no estaba ocurriendo nada y cuando confirmó ¿verdad? con Fermín me dice lo que se habían tirado eran dos botellas de agua vacía imagínese el daño que puede ocasionar una botella de agua vacía a una persona que está uniformada con coderas con rodilleras y con un escudo que le tapa de acrílico ¿verdad? de un acrílico fuerte así que vemos que la policía utiliza cualquier pretexto como el de los no podemos olvidar el de los fuegos artificiales que los manifestantes tiraban fuegos artificiales la otra la otra cosa es que los manifestantes tiraban gas gases lacrimógenos a la policía y en un contrainterrogatorio yo le dije pero mire y yo puedo ir Mariana Nogales puede ir a Home Depot a comprar ¿verdad? gases lacrimógenos para yo tirarse los hoteles no eso no se vende por ahí así que son mentiras repetidas que se siguen utilizando y la labor de uno como abogado es hacer esa denuncia y desmentirlas también aparte de la cuestión de observación pues nada ¿verdad? estamos si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer a la invitada y al invitado yo tengo una rapidita para Mariana porque ya a las dos y media hay clase así que un rapito para la gente que esté en las manifestaciones cuando la policía viene a intervenir cuáles son sus derechos o sea que es lo que yo porque obviamente la gente desconoce cuáles son sus derechos así que no lo ejercen ¿cuál es lo fundamental en estos procesos? Bueno yo creo que cuando el policía interviene con usted usted debe darle el nombre porque eso nos facilita a nosotros los abogados y abogadas conseguirlo ¿dónde está? incluso lo puede gritar para que otra persona y los observadores eso es una información que toman luego del nombre usted no tiene que darle nada usted tiene derecho a permanecer en silencio sobre todo si el policía que se le acerca le ofrece ayudarlo y que le cuente qué pasó porque él lo va a ayudar ahí es que usted ejerce ese derecho a permanecer en silencio porque cualquier cosa que usted diga va a ser utilizada en su contra segundo usted tiene derecho a solicitar comunicarse con un abogado o una abogada y a no firmar ningún documento ni siquiera ni siquiera las advertencias de Miranda antes de que esté ese abogado presente sobre todo porque hay personas que policías que tratan de cogerle a usted declaraciones y en ese momento no diga más nada hasta que se comunique con un abogado usted tiene la policía y en un cuartel usted tiene derecho a que le pasen comida que sus familiares le traigan comida que eso a veces la gente se queda sola hacer una llamada y comunicarse con un familiar mira a ver lo que más se me queda antes de los procesos porque estamos partiendo de la premisa de un arresto primero que la policía no puede intervenir con usted si no tiene un motivo afundado de que usted está cometiendo ningún delito lo primero que usted tiene que preguntarle por qué usted está interviniendo conmigo y lo próximo que usted le tiene que preguntar si el policía le dice yo no le tengo que decir o le va a decir alguna barbaridad usted le dice ah pues me puedo ir porque si el policía le dice que usted no se puede ir usted está arrestado así que se activan todos los derechos que Mariana le ha hablado ah pues entonces yo tengo derecho a tener un abogado yo tengo derecho a mantener silencio usted me tiene que hacer las advertencias las advertencias legales que no se las hacen ¿verdad? todo eso es importante que usted lo documente importante yo les recomiendo que si usted tiene una intervención de un policía usted en voz alta plantee me están interviniendo este señor me está diciendo que no me puedo mover me van a arrestar no me quiere dar las advertencias de manera que si hay gente alrededor observando empiecen a grabar inmediatamente y a documentar pero estar en un espacio público no es delito en este país usted tiene derecho sin necesidad de informar para que usted está allí que usted hace aquí estando existiendo respirando viviendo porque me gusta estoy aquí porque me gusta porque si esa es una buena respuesta porque si es más la pregunta sería ¿qué hace usted aquí? este si usted me dice que hace usted aquí ¿verdad? porque yo tengo derecho a saber que hace usted interviniendo conmigo usted no tiene derecho a intervenir conmigo a menos que entienda que tiene motivos fundados para entender que yo estoy cometiendo un delito así que y una vez se activa ¿verdad? es importante que usted se sepa su nombre es importante gritarlo soy fulana de tal incluso si tiene una persona contacto grita el número de teléfono llamen a mi mamá que tiene el número de celular tal porque a veces nos arrestan personas y nos las desaparecen por buen rato y no sabemos ni el nombre ni el número no sabemos nada este incluso usted tiene derecho a dejar sus cosas usted tiene material su teléfono usted solo se lo da a sus amigos mira quédate con mi teléfono llama a mi mamá ahí están mis contactos ¿verdad? porque la policía no se puede apropiar a menos que entienda que es una actividad delictiva y que usted está cometiendo delito con el aparatito que tenga que ellos le quieran quitar así que un poco por ahí es que va la cosa en términos de las intervenciones bueno alguien tiene alguna otra pregunta ¿qué se está grabando? sí si yo quisiera si yo decidiera crear un equipo para por ejemplo que yo haga el cudo o hacer contra la policía sería ilegal bueno ellos van a interpretar que sí que ese gas ese hubo que usted tiene aunque sea de vaping va a entender que es obstrucción a la justicia va a entender pero tener equipo de protección ponerse un casco máscara máscara antigua este pañuelo tener un escudo de madera o de lo que sea eso no son armas aparatos delictivos no está tipificado como delito claro esto siempre ellos van a interpretar ellos van a decir que es un arma blanca que usted ese escudo se lo tiró y que usted esa botella esa esa botella de agua vacía era un proyectil que le causó grave daño corporal y y a su integridad física este y le impidió cumplir con su deber y le van a le van a utilizar yo tuve un caso donde donde un policía estaba planteando esto fue un caso graciosísimo hace muchos años que él decía que el ataque que le hizo mi cliente le le afectó hasta su intimidad sexual con su esposa este porque quedó tan traumado que no podía tener relaciones sexuales este así que cosas pasan verdad y en eso son creativos claro yo siempre les planteo tengan sean cuidadosos verdad en términos de que no le estoy diciendo que no lo hagan verdad y que no se protejan si le estoy planteando es importante saber las consecuencias que puede tener para que ustedes se preparen incluso a los cuerpos de observación o a los grupos de representación legal un poco adelantar la estrategia que ustedes vayan a utilizar es importante porque entonces sabemos verdad tenemos un contexto en que en donde se dan las cosas y nos ayuda en términos de la defensa uno tiene que tener presente que el arma la definición de arma blanca exime a la persona que utiliza el objeto para su trabajo por ejemplo yo siempre pensé que una manifestación de personas que se dedican a la cocina y tienen el bulto ese de los cuchillos pues eso verdad no se puede ver como un arma blanca porque la utilizan para su como parte de su actividad profesional profesional ¿Alguna otra pregunta? Bueno queremos agradecer entonces la visita de Osvaldo y Mariana en la mañana de hoy y dejarles dicho que esta es su casa que pueden volver cuando quieran así es que esperamos que esta no sea la última vez que nos visitan muchas gracias por su visita gracias